En el municipio de Medellín de Bravo es común ver plantíos de flor de cempasúchil y el llamado moco de pavo, que es la flor de terciopelo, los cuales adornan los caminos que llevan a otros puntos del estado de Veracruz. Quienes la cultivan, se preparan por meses para cuando llega octubre, se dé la venta previa a los comerciantes que la ofrecen al público en general. La flor de cempasúchil es una planta originaria de México y de América Central. El término cempasúchil proviene del idioma náhuatl y significa 20 flor o flor de 20 pétalos. El nombre científico de la flor de cempasúchil es Taguete serecta y pertenece a la familia Asteraceae. El proceso es un tanto sencillo, solo se consiguen las semillas de cempasúchil a través de las flores secas de un año anterior. Se siembran y se espera de 3 a 5 meses para que la flor esté en el tamaño ideal y lista para ofrecerla. La flor de terciopelo se cultiva solo con un tallo para que crezcan consecutivamente, aunque también se hace sembrando una semilla de estas. El tiempo es similar al cempasúchil para que se dé. Pedro Torres Vázquez habla para X Noticias y dijo que se preparó con su cultivo desde inicios de año, pero no esperaba que la pandemia afectara como actualmente se está dando, ya que a Severa podría echarse a perder más de la mitad de su mercancía, ya que no se ha comparó tan solo 2019, donde para estas fechas ya sus tierras estaban vacías en señal de que habían vendido toda la flor y ahora es todo lo contrario. Con ese panorama tuvieron que vender el producto a menor precio, situación que será igual con los vendedores durante los días de muertos, quienes tampoco prevén las ventas sean como anteriormente y podrían tener hasta pérdidas en esta ocasión. Sin embargo, hay algo de confianza con la población al no perder la tradición de celebrar a sus difuntos y con ello acudan a comprar estas flores cultivadas en el municipio de Medellín de Bravo. X Noticias, Alfredo Orellano.